El asambleísta, Dala Bucaram. Presidente, compañeros, quiero empezar felicitando el proyecto presentado por la comisión y la moción de mi compañero Gabriel Rivera. Coincido que Ecuador es un país que necesita caminar hacia la paz. Lastimosamente vivimos en un país inseguro por lo que heredamos de la vieja clase política. Vivimos en un país en el que el pueblo día a día vive intranquilo por la falta de trabajo, por la inseguridad que vivimos día a día, ante las críticas de nuestras autoridades, de nuestros más altos funcionarios. Denunciados hoy, muchos de ellos en casos de corrupción y una asamblea que nos mantenemos, lastimosamente, muy pasiva ante todas estas denuncias. Seguiré insistiendo en todas mis intervenciones, compañeros, que es la hora de que el poder legislativo despierte para poder conseguir la credibilidad del pueblo ecuatoriano nuevamente en esta asamblea, en este poder legislativo. Veo con sorpresa que el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Patricio Pazmiño, dice que no puede hacer nada en los casos de Invermut, porque cuando un amparo constitucional está en firme, eso es intocable. El expresidente Abdalá Bucarán tiene vigente amparos constitucionales en firme, y el señor Pazmiño ahí se queda bien callado, y ahí no le importa que estén en firme, solo por el temor de tomar decisiones trascendentales y de verdaderamente enfrentar a quienes han destruido este país. Pero bueno, eso lo hablaremos cuando sea el tema. En el mes de agosto, critiqué la decisión de este gobierno por el excesivo presupuesto destinado a la compra de armamento bélico. Dije públicamente que Ecuador y los países de Latinoamérica pareciera que estuviéramos viviendo un nuevo proceso de paz armada, en la que todos los países invierten excesivamente en compra de armas, como que si nos estuviéramos preparando para la guerra, cuando vivimos en un país que supuestamente estamos en paz, en una región que supuestamente vive en paz. Y critiqué en el mes de agosto la inversión de 50 millones de dólares por parte del Estado, que formaban parte de los 1.500 millones que hemos invertido en los últimos dos años en la compra de armas, para la compra de helicópteros a la India, helicópteros que habían sido rechazados por todos los países, porque presentaban fallas técnicas. La India estaba armando esos helicópteros y ningún país quiso aceptarlo. Ecuador los compró. Hoy tenemos los resultados, compañeros. Así es, Irak devolvió los helicópteros por presentar fallas técnicas y lastimosamente nuestro país accedió a la compra. Por eso hoy felicito este proyecto, pero creo que deberíamos de extendernos. Creo que esta Asamblea debe presentar un rechazo rotundo a que el Estado invierta tanto dinero en comprar armas. Es más, soñaría con un país o con una Asamblea que resuelva que durante los próximos 10 años el Ecuador no invertirá un solo dólar en armas. Si a nosotros no nos hace falta en armas. Ecuador es un país esquivo de amor, esquivo de Dios, en que los políticos solo conocemos el camino del odio para hacer política, el camino de la persecución para hacer política. Entendamos que solo la unión de las tendencias para el bienestar de los pueblos, ojo, porque hay tendencias que jamás podrán unirse, evidentemente, porque como lo dije anteriormente, hay tendencias que solo buscan matar de hambre a nuestro pueblo y es lo que han hecho estos últimos 30 años. Pero diferenciémonos, señores. Ustedes tienen la posibilidad histórica en sus manos de hacer justicia con el pueblo ecuatoriano. Tomemos decisiones trascendentales, sin temores ni favores, y que esta Asamblea vaya más allá. Basta que sea un proyecto que rechace la compra de cualquier tipo de armamento para que tenga mi apoyo. Pero vayamos más allá. Presentaré el proyecto y veremos cuáles son los asambleístas que quieren la paz y cuáles son los asambleístas que quieren seguir destinando los recursos del Estado en promover guerras y en seguir comprando armamento bélico. Gracias, compañeros. Gracias. 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 Gracias.